La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, a través del Grupo de Investigación Criminal e Interpol, realiza una incautación de 1.107 kilogramos de clorhidrato de cocaína peso neto, la inmovilización de un vehículo tipo camión, una persona capturada. Este alijo se transportaba en la carretera que comunica a Ipiales con el vecino país y pertenecía a unas estructuras de crimen organizado vinculantes con el Clan del Golfo. Con esta incautación se logra impactar ostensiblemente la economía de estas estructuras de crimen organizado que delinquen en esta jurisdicción y la incautación oscila en un aproximado de 4.500 millones de pesos que iban a ser enviados a Centroamérica y posteriormente distribuidos a Europa y Norteamérica.